El día de hoy vamos a comenzar con un riego rodado, el cual vamos a utilizar los sifones. Este riego es de pozo profundo, tenemos una válvula, la tenemos del lado derecho, esta válvula nos sirve para mantener la presión del agua que nos avienta dicho pozo. Bueno, esta agua llega al caño rodado para poder así ocupar los sifones. Los sifones se ocupan normalmente para que la corriente, aunque es poca, dentro del surco se mantenga una corriente un poco fuerte. Por nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que la semilla, si lo metemos sin sifón, la semilla corre, se traslada dentro del surco. Entonces con el sifón mantenemos una corriente baja y nos permite poder regar sin que la semilla se mueva del lugar donde fue plantada. La ventaja de regar con el sifón es que mantenemos un nivel de corriente o nos permite mantenerlo a cierto nivel. No se nos rompen los caños y podemos mantener una cierta altura a la planta que nos requiere dependiendo el surco. Si no regamos con sifón, sucede que se puede romper el caño o se puede romper el surco y la planta puede tener el riesgo de salirse de donde está plantada o romperse. Mencionábamos que debe de tener un cierto nivel el caño de riego porque con el sifón, si no tiene un buen nivel, no se podría realizar ya que por la misma gravedad nos permite sacar el agua del caño hacia el surco. A continuación el compañero lo que va a realizar le va a ingresar agua al tubo o al sifón y mediante la presión de su mano va a sacar el agua. Con una mano se mete, con la otra mano en la punta se tapa y se abre al mismo tiempo para que salga como un popote. Se abre y se cierra la punta, si podemos apreciar con la mano izquierda, tapa primero el sifón, lo abre para que ingrese el agua y con eso sale la presión. Si no tuviéramos el nivel alto en el caño sería muy difícil o imposible poder sacar el agua con el mismo sifón ya que la misma gravedad no nos los permitiría. Cabe resaltar que si nosotros no ponemos suficientes sifones dentro de un mismo surco sería en vano poder tener los sifones, podría ser el agua rodada sin sifón. En este caso tenemos surcos, presas sobre los surcos que nos sirven para que el agua suba, se mantenga sobre el mismo surco, reviente y se siga llenando así tramo por tramo para que el agua se mantenga y tenga una buena humedad el experimento. Si no hiciéramos las presas que se alcanzan a ver dentro del surco, el agua correría y no se mantendría la humedad como dice mi compañero a un cierto nivel, entonces no tendría caso estar regando a cada rato o muy seguido. Podemos apreciar en este caso cuando se siembra el medio del surco como el nivel del agua o de la humedad se mantiene y la planta absorbe el agua y se mantiene con la humedad cuando va la semilla en medio del surco. En este caso puede ser maíz, frijol, etc. En este caso cuando es un trasplante o cuando es una planta que va a tres cuartos del surco, vemos la diferencia de esta humedad que está más abajo y la humedad que está más arriba. Por eso es importante realizar unas pequeñas presas, ya sean unas pequeñas presas provisionales, no tan firmes o en este caso una presa más fuerte. Aquí podemos ver los dos tipos de presa, una que es superficial y la otra que es un poco más firme para que se mantenga el agua y quede más humedad. En el primer surco estamos viendo que es una presa muy débil y va corriendo el agua hasta el final del surco. Podemos apreciar que solitas se vienen rompiendo. Y en el segundo surco en el cual me encuentro, la presa es más firme y se mantiene el agua que se consuma por ella misma. Así es como obtenemos la humedad que requiere dicho experimento o dicha planta. El sifón se deja de utilizar en el segundo o tercer riego. Todo depende del tamaño de la planta para que no se pierda de su lugar de donde está creciendo por la misma corriente. En caso de que la planta esté muy pequeña o esté débil, se sigue regando con el sifón. Si la planta ya se ve fuerte o está grande, ya no es necesario regar con el sifón. Ya se puede regar sin sifón. Cuando se riega sin el sifón es cuando la planta ya está más grande que puede ser de unos 5 o 10 centímetros. Y ya la corriente misma que nos da el pozo la mantiene y ahí ya no tiene problema la planta de desaparecer del lugar donde está. Después les iremos mostrando el riego rodado sin sifón. Y ya se puede regar sin sifón. Y ya se puede regar sin sifón. Y ya se puede regar sin sifón.